El arte, en cualquiera de sus manifestaciones, genera un ecosistema favorable para la creatividad, como es el caso de la música. En el siguiente informe vamos a ver cómo la música y los negocios tienen mucho en común. Y atención que no lo dice un empresario, sino que lo dice uno de los músicos contemporáneos más prestigiosos. Brantford Marsalis es un prestigioso músico de jazz que lleva la música en la sangre. Su padre Ellis fue un virtuoso pianista y compositor, y Winton es un talentoso trompetista. Brantford descubrió las similitudes que existen entre integrar una banda de música y ser parte de un equipo de trabajo. Para él, los mundos de la música y el management tienen muchos puntos de contacto, y la creatividad es uno de ellos. Veamos qué dice Marsalis. La búsqueda de la perfección es un aspecto importante. Mi deseo de mejorar es constante. No me interesa acentuar lo que hago bien, quiero desterrar lo que hago mal. Cuando uno se concentra solo en lo que sabe hacer, empieza a declinar porque la rutina es enemiga del proceso creativo. Hay que romper el equilibrio, tanto en la música como en los negocios. Y si cambiar significa ganar menos dinero, habrá que aceptarlo. Los incentivos financieros pueden ser el beso de la muerte para la creatividad. El dinero no puede estar por encima de la creatividad. Toda una definición de principio es la del genial Brantford Marsalis. En ocasiones, hasta las personas más creativas pueden dejarse vencer por los preconceptos, los miedos y las dudas. En el siguiente informe vamos a conocer a emprendedores célebres que tuvieron un instante fatal de amnesia creativa. La creatividad requiere de una visión despojada, de una mente abierta y de una imaginación libre. Un rapto de ausencia de creatividad es lo que pudo haber tenido el inventor de la lamparita eléctrica, Thomas Alva Edison, cuando en 1880 dijo que el fonógrafo no tiene valor comercial. Pobre Edison, ni se imaginaba que el fonógrafo se convirtió en una industria millonaria. Más increíble todavía fue la visión que tuvo en 1943 el presidente de IBM, Thomas Watson, quien muy convencido dijo, Creo que existe un mercado mundial para cinco computadoras. Treinta años después, un colega suyo, llamado Ken Olson, por entonces presidente de la firma Digital Equipment Corporation, sostuvo sin ponerse colorado que No existe razón para que un individuo tenga una computadora en su hogar. Qué increíble este informe que acabamos de ver. Nos da la idea de que la ausencia de creatividad puede hacernos víctimas a cualquiera de nosotros en todo momento. Por eso hay que estar siempre alerta. Estoy convencido que la única manera de preservarla es ejercitándola. Ahora sigamos conversando sobre creatividad con nuestro invitado. Bueno, entre los lugares en los cuales viviste, citaste en alguna charla que tuvimos fuera de cámara a Londres y a la India como dos fuentes de inspiración para tu vida y para tus emprendimientos. ¿Por qué? Bueno, en Londres yo me eduqué como ciudadano. A mí en Londres me enseñaron con ejemplos, no con ningún tipo de situación, a levantar los papeles de la calle aunque no sean los que yo tiro. Y a poder exponerme a un pensamiento abierto, lateral y para poder repensarme. Yo creo que para poder innovar hay que reconceptualizar. Y para poder reconceptualizar tenés que vivir en un espacio donde los problemas cotidianos sean menores. Creo que los ingleses han logrado en Londres tener una ciudad que permite a la persona que habita ese lugar ocuparse de lo más importante y no tener preocupaciones por lo no trascendente. ¿Y en la India qué encontraste? En la India encontré, por ejemplo, una mujer maravillosa en general, digo todas las hindúes, que se ponen a usar y que los hace iguales y que tienen una mirada con una dignidad que yo no he encontrado en otras sociedades. Te diría que eso fue lo que más me impactó. Que la medida de la pobreza no tiene que ver con cómo uno se viste, ni el lujo o el dinero que uno tiene, sino cómo uno se para frente a la vida. Parecen todas modelos. O a la vez caminando por las rutas, o a la vez yo fui con mi mujer y le decía cuídame porque me estoy enamorando todo el tiempo, obviamente no de nadie en particular, pero esta sensación de enamorarse de seres humanos que hacen las cosas de otra forma. ¿Y esa apertura de mente y corazón, cómo repercuten tus negocios? Repercuten en todos mis aspectos. O sea, yo digo, el verdadero negocio no es la empresa solamente que estoy desarrollando, sino mi familia, que es la empresa más importante, al cual realmente le doy gran parte de mi energía y de mi tiempo. Y en relación a estas situaciones que me pasan, o sea, que estos encuentros que son enriquecedores, que son los más importantes, digamos, uno no sale de estas situaciones igual que cuando llega. ¿Sabés qué? Yo estoy convencido que los emprendedores que nos están viendo deben tener la misma sensación de que yo tengo, de que sos una persona internamente muy rica y con el cual uno se quedaría hablando mucho, mucho, mucho tiempo. No solo de negocios, sino de muchas cosas más. Pero el tiempo nos apremia. ¿Qué consejo le podés dejar a todos los emprendedores latinoamericanos que te están viendo en este momento? Mirá, el mismo consejo que le he dado a mis alumnos cuando estoy en la universidad, que crean primero en su cabeza, o sea, que miren hacia adentro. Segundo, que hagan el ejercicio de encontrar esa idea fuerza, que tiene que ser algo obviamente muy motivador, algo que los caliente. Y que hagan de eso el eje de su vida. O sea, que a partir de eso, eso los organice para poder poner toda esa energía y esa vitalidad que en general los seres humanos tenemos y muchas veces no sabemos dónde ponerla. Bueno, Ernesto Goransky, gracias por compartir tu fórmula con todos nosotros. Nuestro próximo programa vamos a hablar sobre innovación, otro tema vital en la nueva economía, que es muy parecido a la creatividad. ¿Parece lo mismo? No lo son. Pero ambos están muy relacionados y cada uno es tremendamente importante en sí mismo. Nos vemos en Fórmula E, el programa que te da la información que vos necesitas para el emprendimiento que soñas. Feliz semana, felices emprendimientos y feliz vida para todos. Chau. Música Gracias por ver el video.